Domestiqué un loro de Minecraft y el primero que logre cazarlo ganará 5 mil dólares Pero si yo consigo que mi loro sobreviva por una hora, yo seré el ganador No dejaré que te maten La brújula siempre nos dirá dónde está el loro No podrás escapar Ok, empezamos Si el loro está sobre mi hombro, tal vez pueda escapar de ellos sin que lo maten Es imposible que puedas proteger al loro, compañero Lo siento, pero la vida de Pepe durará muy poco Chin, como estamos en la cima de una montaña, no hay muchas opciones donde pueda escapar Pero bueno, tengo que estar tranquilo Ojo Chin, aquí vienen No, me morí ¿Qué? ¿Se murió? ¿Cómo es posible? Kaviker, ¿cómo vas a proteger al loro si estás muerto? La victoria será mía Mataré al loro sin problemas No sé qué está pasando, pero no puedo dejar que el Leo Mixon mate al loro antes que yo Yo quiero ganar Tal vez esté muerto, pero al menos puedo escuchar todo lo que pasa alrededor Sin duda, este es el reto más fácil de todos Muere ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Tengo lag? Escucho que se están acercando Solo un poco más Ahora ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Nos engañé a todos! Las mascotas de Minecraft se teletransportan a ti si estás cerca de ellos Así que, al momento de revivir, mi loro se teletransportó conmigo aquí arriba antes de que lo mataran No sé si tengo mal internet o si Kaviker hizo uno de sus trucos raros Ahora ellos han de estar bien confundidos y están lejos de mí ¿Qué está pasando? Será mejor aprovechar esta oportunidad para conseguir materiales No sé qué está pasando, pero se supone que el loro sigue vivo porque la brújula sigue funcionando Todavía falta mucho tiempo Descubriré cuál es tu truco, Kaviker Tengo que tener cuidado porque el loro se baja de mi hombro con cualquier daño que yo reciba Justo como ahora Y luego se tarda un montón en volver a subirse a mi hombro ¡Ay! ¡Listo! Ok, ya tengo materiales Ok, ya tengo un hacha para poder defenderme Definitivamente la distracción que les hice me dio tiempo muy valioso Pero los cazadores me encontraron rápidamente Te encontré, prepárate Aquí viene ¡Pum! ¡Chin! No manches, casi le pega al loro Aquí voy ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ah! ¡No puede ser! A veces la vida es muy injusta No manches, casi mata a mi loro Es imposible pelear contra ellos mientras protejo al loro Si hubiera tenido un hacha, ese loro ya estaría muerto No cometeré el mismo error Tengo que pensar en algo antes de que vuelvan a venir ¡Listo! Voy a dejar aquí cerca mis cosas más importantes Subo Y salto Ahora siéntate y te voy a encerrar por un momento Listo, Calisto Ahora el loro está protegido y puedo pelear contra ellos Ahora no eres el único que tiene hacha, Kerberker Esta vez voy a matar al loro No manches que vienen los dos a la vez ¡Uf! ¡Yo seré el ganador! ¡No! Soy el mejor ¿Qué? Otra vez funcionó el plan de la teletransportación Apenas si lo logré Ahora me voy a llevar mis cosas Bueno, gracias a este plan uno de ellos murió No estuvo tan mal Ya entendí tu plan, Kerberker Tu mascota se teletransportó a ti cuando reapareciste Pero no escaparás ¡Chin! Ya se está haciendo de noche Ok, veamos si esto me funciona Si no estoy frito ¿Qué? Está haciendo una torre No podrás bajar si no tienes un cubo de agua Kerberker Ok, me la voy a jugar ¡Pum! ¡Uf! Ay, supongo que esta es una forma de pelear Mientras protejo al loro Pero no creo que vuelva a funcionar Porque ya se la sabe No entiendo nada Decidí que era mejor conseguir más materiales Ahora me voy a ir lejos Para que les cueste trabajo encontrarme Al agua patos Rayos, se me olvida que a los loros no les gusta el agua ¡Ojo! Encontré una jungla Estas sandías son perfectas para mi plan Esto aquí Y ahora tengo muchas semillas Ya, solo necesito una pechera de hierro Después de conseguir la pechera Me fue a buscar al loro Chale, tú no me sirves Lo siento Ah, qué chafa Tú tampoco me sirves Si no consigo armadura Kerberker me va a volver a matar ¡Finalmente! Este loro sí me sirve Bien, ahora tengo dos del mismo color Ok, esta minicueva es perfecta ¡Listo! Ok, aquí voy a dejar a Pepe sentado Y me voy a llevar al otro loro Ahora tengo un loro falso en mi hombro Espero que no se den cuenta No puede ser Creo que se fue muy lejos Espero poder alcanzarlo a tiempo Ya llegó Veamos cómo funciona mi plan Ven aquí, papu Voy a matar a ese loro ¡Sí! ¡Gané! Fue más fácil de lo que pensé Espero que no se haya dado cuenta Aquí estoy con el loro de verdad Pepe Bueno, ya se terminó este gran video Es hora de irnos Solo voy a checar que la grabación esté bien y ya ¿Cómo es posible que ganara? Pero la brújula sigue apuntando al loro Pepe sigue vivo No puede ser Ya se desconectó Porque creyó que mató al loro de verdad Espero que ya no regrese a tiempo Ya nunca regresé a tiempo Porque me había ido por algo de comer Ahora que se fue peluche No me tengo que preocupar de que él mate al loro antes que yo ¡Yo seré el ganador! Quiero hilo para un narco ¡No! ¡Mate a Pepe! ¡No manches! ¡Fue un accidente! ¡Estoy muy decepcionado!